El Instituto Comuldesa Marco Fidel Reyes Afanador nace a raíz de la necesidad de proporcionarle a la Fundación Comuldesa un respaldo jurídico para desarrollar la actividad de educación no formal que le permitiera cumplir con los objetivos del proyecto de educación social y empresarial PSEM de nuestra cooperativa. Su nombre hace un reconocimiento al presbítero Marco Fidel Reyes Afanador, Marfiles, conocido por ser el gestor y cofundador de una gran cantidad de organizaciones cooperativas de nuestra región y del país. El Instituto Comuldesa obtiene su declaración como Instituto de Educación no formal el 21 de enero del año 2005, mediante la resolución 01-144 de la Secretaría de Educación Departamental. Posteriormente, y en razón a cambios en la legislación, se tramita su licencia de funcionamiento el 12 de diciembre del año 2008 con resolución 15-510 del mismo órgano rector. Nuestras instalaciones. Para cumplir con el desafío y las expectativas en los diferentes procesos de calidad académica que exige la formación por competencias relacionadas en áreas con el sector de la economía solidaria, es necesario contar con unas instalaciones apropiadas. Para ello, fue necesario dotar a la Fundación y su Instituto con una sede acorde a las necesidades. La nueva construcción cuenta con aulas amplias, una sala de sistemas, unidad de medios, cancha sintética, auditorio, cafetería, laboratorios empresariales, espacios administrativos y su bondad estructural para discapacitados. Y además, Nuestra visión. La calidad educativa junto con su compromiso y responsabilidad nos ubicará en el 2020 como el mejor instituto en formación de líderes para el desarrollo social del Oriente colombiano. Nuestra misión. Formamos personas solidarias y competentes en el desarrollo de su proyecto de vida orientado hacia el fortalecimiento de nuestro territorio solidario. Instituto Comuldesa. Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.